¡Hoy tenemos un escenario de lujo, el impresionante Wanda Metropolitano! Como siempre, un placer narrarle el partido junto con Paco González. ¡Cómo nos mola vivir un partido de la Liga Española! Hoy disfrutaremos viendo al Atlético de Madrid, que tendrá el Celta de Vigo en frente. Manolo, algo me dice que vamos a presenciar un partido inolvidable. ¡Hoy la defensa tendrá que estar muy atenta porque juega Luis Suárez! A mí lo que más me gusta de su juego es esa capacidad que tiene para conectar con el resto del equipo. Puede que tardara más de lo esperado, Paquito, pero el momento acabó llegando. El Vicente Calderón pasó a la historia. ¡Larga vida al Wanda Metropolitano! ¡Uy, uy, uy, Manolo! ¿Qué es eso que me parece verte en la cara? ¿No será una lagrimita de nostalgia? ¡Pero qué dices, hombre! ¡Pero qué dices! ¡Se me ha metido algo en el ojito! ¡Claro, claro! ¡Eso debe ser! ¡Cuéntame, Antoñito, cómo va a salir hoy tu Atlético de Madrid! Empezamos con ese porterazo llamado Jan Noblak. Jiménez en la defensa con Stefan Savic. Correa estará junto a Lenmar en las bandas del equipo. A ver, uno y dos en punta, Paquito, ¿qué te parece la decisión? La ofensiva estará equilibrada, Manolo, y los atacantes tendrán muchas opciones para asociarse con otros compañeros de la zona de tres cuartos. ¿Quién salta al campo? ¡Ruíjolo, Feltiña! Después de haber visto el once de este equipo, tengo la sensación de que van a defender hasta con seis hombres. Los cuatro defensas y los dos medio centros defensivos. Los atacantes y los hombres de banda serán las únicas balsas ofensivas. Suárez puede tirar del carrito. ¡Qué gran parada del meta! Muy buena la parada y el portero tenía muy poco tiempo para reaccionar. ¡Pone el balón dentro de la área! ¡Consiguen retrasar el córner! ¡Correa! ¡Ojito la tiene yo, Félix! ¡Esa recuperación ha sido crucial! ¡Lema! Suárez nunca falla esa. ¡Y marca gol, 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 gol! ¡Al que sube al marcador! ¡Si empiezan a marcar tan pronto, qué ocurrirá en el 90! Bueno, pues ya nos enseñan otra vez ese tanto. El pase es medio gol. Y aunque la definición de Luis Suárez no era difícil, hay que estar ahí para meterla. ¡Qué alegría acaban de darle sus jugadores al Cholo Simeone! ¡Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0! ¡Con el 9, Luis Suárez! ¡Sherby! ¡Se acerca peligrosamente! ¡Se la lleva con destreza! ¡El defensa ha estado previdencial, pero todavía tienen que defender el córner! ¡Saca el córner y balón al área! ¡Cortan el saque de esquina! ¡Viene con peligro desde la banda! ¡Qué bien presionado recupera el balón! ¡Y el portero lo envía lejos! ¡Correa! ¡Luis Suárez! El Atleti recupera el balón y el Metropolitano ruge. ¡Es el momento de atacar! ¡John Félix filtra el pase! ¡Cortan a favor del Atlético! 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 ¡Ahora va la pelota buscando! ¡Alguien que lo remate! ¡Luis Suárez! Con peligro tiene Luis Suárez Tenía disparo pero no logra aprovecharlo Ahora se sacará de puerta Ataca al equipo contrario Lehmann Qué pelota está tocando el Atlético Madrid una y otra vez Dando un recital Ay, ay, ay Y no me sabe a Calisay Por poco el pase se le marchó por banda Fran Beltrán Diago Aspa Diago Aspa Tenía que haber tocado un poquito más flojo Apreciaron en defensa y recuperan el cuero Bryce Méndez Qué bien ha interceptado ese ataque Luis Suárez De Paul Ahí va Suárez Coque Luis Suárez Excelente pase al espacio Y gol Lazo Marca el Atlético y se pone dos por delante Exponen otra vez el gol El pase al hueco ha sido perfecto Y cómo ha finalizado ese mano a mano Yo esperaba algo sutil Pero nada, nada Ha sido a lo bruto Chutazo que no revienta la red de milagro Acaban de duplicar su ventaja Y ya están a dos goles Por delante Levanta Diago Aspa Interesante juego del solitario Puede ser peligrosa Denis Suárez Mina Cómo se la juega Mucho control hoy por parte del Atlético Algo que a mí por lo menos me sorprende La verdad es que el resultado no podría reflejar mejor el control absoluto de la pelota Busca crear peligro el Atlético Pero la defensa desbarata la jugada Otra cosa no Pero habilidad no le falta Estaba jugando bien pero al final ha perdido la pelota Coque De Paul Correa Prefiere retrasar Suárez se equivoca en el pase Veo peligro en esta contra El príncipe de las bateas Aspa Pasa la bola atrás Gol, 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 gol Siguen perdiendo por un gol Pero de momento ya se han metido en el partido Estuvo muy listo ahí para levantar la cabeza y poner el balón atrás Y acaba definiendo con un buen remato por abajo Ahí siempre es complicado para el portero Manolo, el entrenador, no está nada contento con ese gol que acaban de encajar Gol del beta Con el 22, Santinina Coque De Paul Luis Suárez Ojito al ataque del Atlético de Madrid Que pelota está tocando el Atlético de Madrid una y otra vez Dando un recital Correa Restrasa la bola Luis Suárez El equipo va a tener un córner y por lo tanto ocasión de peligro Un córner de Manuel Como lo ha sacado Paco Yo ya la veía dentro Manolo Buen saque, cuero al área Despeja el saque de esquina Correa Abre la jugada retrasando Ahí va El despeje del meta Lemar A ver si la pone al área Suárez nunca falla esa Gol, 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 gol Pues con este gol La ventaja han ampliado goles Y se empieza a abrir brecha En el marcador Paco Esto se va decantando Manolo Pero aquí no hay nada dicho hasta el final Este es un gol de superhéroe Ha dejado a toda la defensa con un palmo de narices Y ha marcado Y mira que lo tenía complicado, eh Porque se le han echado todos encima El entrenador está encantado con el juego de su equipo Están dominando con mucha claridad La diferencia ahora es de dos goles El partido está a 3-1 ¿Cuánto va a haber de descuento? Al final vamos a tener dos minutos más Este es rata, no es murráquia Recibido Antonio Entrega atrás para un compañero Nadie le estorba Puede sacar el centro Sácalo de ahí muchacho Se acabó el primer tiempo Luis Suárez, el uruguayo, demuestra Que todo lo que hace, lo hace bien Que calidad, que futbolista ¿Cómo juega? Lo de este tío está siendo un escándalo Perfectamente podemos estar ante el futbolista A un fire de la semana Porque dudo que haya nadie más Que esté a este nivel de cara a puerta Suárez puede tirar del carrito ¡Qué gran parada del meta! Muy buena la parada Y el portero tenía muy poco tiempo para reaccionar Lema Suárez nunca falla esa Y marca gol, 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 gol Al que sube el marcador Si empiezan a marcar tan pronto Luis Suárez Excelente, pasa el espacio ¡Y gol, 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 gol Un córner de Manuel Como lo ha sacado Paco Yo ya la veía adentro Manolo Lemar A ver si la pone a Daria Gol, 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 gol Pues con este gol la ventaja le ha ampliado goles y se empieza Vamos ya con la segunda parte de esta cita futbolística Comienza atacando el Celta Diago Aspa Está melodeando el área rival en busca de hueco Santi Mina Santibina Marais Méndez Tiene espacio para centrar Entrado contundente de Mario Hermoso Joe Félix Veo peligro en esta contra Correa Mete el pie y sale fuera de banda Aguanta el balón arriba mientras llegan refuerzos Entrada limpia y efectiva Sacarán desde el lateral Denny Suárez Bryce Méndez Hugo Mayo Tiene que venir atrás para poder entrar en juego Sherby Los rivales recuperan el balón Y organizan la jugada de ataque Menudo hueco ha encontrado el atleti en la banda Correa Salubir dentro Rechaza el portero Como diría Swankar Para bola No te voy a llevar la contraria en esto Manolo El remate era clarísimo No sé cómo lo ha hecho para sacarlo Todo apunta cambio táctico que me cuentan Antonio Una maniobra necesaria A ojos del entrenador Para ir a por el partido en esta segunda parte Entendido Gracias Allá va la pelota buscando Alguien que la remate Joao Félix Puede centrar a Daria Lemar Decide retrasar la bola ¡Gol de la Atlética de Madrid! Ahí está la repetición Buen balón atrás para el compañero Y ahí está la definición Nada de buscar el palo largo Remate al primero Y andando Todo un crack El entrenador no oculta su satisfacción en el banquillo El partido le está saliendo a pedir de boca Vuelve a rodar el balón tras ponerse El partido 4-1 Renato Tapia Pase milimétrico despacio Prometía mucho Pero nada ¡Guas! Buena presión arriba El príncipe de las bateas Aspa Se está demorando Y eso nunca es bueno en ataque Anda que si no llega a estar ahí Se complica en una zona peligrosa Jiménez llega para despejar Joao Félix Luis Suárez Recibe Correa La pierden para Bigusto El entrenador Renato Tapia Brice Méndez Recibe Yago Aspa Se le ha quitado a los pies Al delantero Salida de las de toda la vida Manolo Y protege bien el balón Correa Correa Balón perdido por Suárez Paco no te despistes ahora que puede llegar el contraataque Ojo con esa contra La defensa se reagrupa Y termina con la contra El asistente levanta la bandera como si no hubiera un mañana Cuidadito, cuidadito que yo lo veo muy dudoso Uf, Manolo Yo... Ha sido muy ajustado Y desde mi posición no lo he visto bien Pero creo que la repetición lo deja claro Acierto del árbitro Gracias, Antoñito Balón de Guas Que no llega al destino Ahí está Acercándose a la puerta contraria Y gol Baza Ha sido muy valiente Se ha lanzado por el gol Y lo ha marcado, Patito La verdad que está un poco chupón, Manolo Pero creo que ha hecho bien Tenía confianza Y lo ha demostrado Después de ver La desigualdad que hay en este partido Me pregunto cuántos goles más marcará Ha hecho que pierda el balón Tras esa entrada Atención a la contra peligrosa A ver ese balón a la espalda en la zaga Qué gol Ha sido visto y no visto La acción relámpago Con gol de premio Menuda locomotora, Manolo Esa potencia es imparable De verdad que lo ha hecho bien Es que no se ha anilado ante nada Cuando se acerca a la portería rival Se empalentona No ha vacilado a la hora de definir Bueno, estamos llegando a los últimos compases del encuentro Y uno de los dos equipos lo tiene muy crudo, Paco Joe Félix Esférico para Alemar Parece que a este chaval le faltan vitaminas en la pierna Deni Suárez Santimina Diago Aspa Estaban moviendo bien el esférico Pero se ha confiado Y lo han perdido Que nadie se despiste Que ojito Puede haber contra Marco Llorente Puede centrar desde la banda Salió, salió Error forzado por el defensa El partido se detiene Y se va a producir un cambio Renato Tapia Nolito Deni Suárez Eso termina en los pies del rival Yago Aspa Se acabó el ataque Saque de meta Para el portero Aquí está el cambio Yo lo veía venir Coque Marcos Llorente Joe Félix No se detiene ante nada Correcto Como ha cortado ese balón Estamos ya en el último minuto Antonio Tiempo de descuento Tres minutitos Nos frotamos las manos Ese va a ser el tiempo de descuento Muchas gracias Antonio Santimina Don Manuel Agudo José María Jiménez Atento Roba el cuero Pues ya es oficial Jornada de vacío Para los visitantes Desde luego Hoy las han visto cuadradas Y esta liga No da respiro Así que Ya pueden ir espabilando Para los que duraban del pistolero Pues ahí queda su munición Toma partido de Luis Suárez Otro partidazo de este hombre Y aunque no nos extrañe No dejamos de destacarlo Manolo Hoy un doblete Y victoria para su equipo Lema Suárez nunca falla esa Y marca gol, 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 gol Al que sube el marcador Si empiezan a marcar tan pronto Luis Suárez Excelente Pasa el espacio Y gol Lazo Marca el Atlético Y se pone dos por delante Pasa la bola atrás Gol, 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 gol Siguen perdiendo por un gol Pero de momento ya se han metido Lemar A ver si la pone a Daria Gol, 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 gol Pues con este gol La ventaja le ha ampliado los goles Y se empieza Clemar Gol De la Atlética de Madrid Ahí está acercándose a la puerta contraria Y gol Lazo A ver si se balona la espalda en la zaga Qué gol ha sido visto y no visto Hació el relámpago con gol de premio Menuda locomotora Manolo Esa potencia Adiós De laNEYI Alcno Está acercándose a ese